En este vídeo vamos a ver la importancia de cambiar nuestro mal alfil por el alfil bueno del adversario. Pero antes de empezar me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito al canal que lo hagas dándole al botón de suscribirse y activando la campanita y las notificaciones para que así pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y estés al tanto de las novedades. También puedes darle al botón de unirse al canal y así podrás obtener ventajas exclusivas ya que tendrás acceso a nuevos vídeos exclusivos para miembros y podrás beneficiarte de muchas ventajas. Si un vídeo te gusta mucho también puedes utilizar el botón super thanks y así podrás comprar una divertida animación que podrás ver encima del vídeo. Esta es otra forma de ayudarme a que siga creando vídeos de calidad. Y ahora sí empezamos. La partida comenzó con las jugadas e4, c6, la defensa carocan. Las negras se preparan para avanzar con d5 y atacar así contra el peón de e4 y romper el centro de peones del adversario. Ahora las blancas hicieron la jugada d4 ocupando el centro con sus peones y las negras contestaron con d5 colocando un peón en el centro y atacando contra el peón de e4. Las blancas contestaron con e por d5 utilizando la variante del cambio y las negras respondieron con c por d5 recapturando con el peón para así conservar su peón en el centro. Ahora las blancas hicieron la jugada c3 conectando sus peones en el flanco de dama y permitiendo la salida de su dama hacia la casilla b3 que atacaría al punto b7 en caso de que el alfil de c8 se desarrollase prematuramente. Las negras contestaron con c6 deserrando su caballo de dama y las blancas hicieron la jugada alfil de 3 deserrando su alfil de rey hacia una buena casilla desde donde controla las casillas e4 y f5 y dificulta así el desarrollo del alfil negro de c8. Una de las claves en la apertura es luchar contra los alfiles y en este caso las blancas quieren evitar que el alfil de c8 pueda desarrollarse con comodidad y el alfil de d3 es un alfil bueno ya que puede moverse libremente entre sus peones mientras que el alfil de c8 es un alfil malo ya que está chocando contra su propio peón central. Así que si las negras no tienen cuidado tendrán dificultades con su mal alfil. Ahora las negras hicieron la jugada g6 tomando control sobre la casilla f5 y su plan es deserrar su alfil de rey por la casilla g7 y en el futuro podrán llevar su alfil de dama hacia la casilla f5 que estará protegida por el peón para así intentar cambiar los alfiles de casillas blancas y de esta manera desprenderse de su mal alfil y cambiarlo por el alfil bueno del oponente. Ahora las blancas hicieron la jugada kf3 deserrando su cabe de rey y preparándose para enrocar y las negras contestaron con alfil g7 desterrando su alfil de rey. Ahora las blancas se enrocaron y las negras hicieron la jugada kbh6 desterrando su cabe de rey y preparándose para enrocar y al mismo tiempo reforzando el control sobre la casilla f5 para así luego poder continuar con alfil f5 y cambiar los alfiles de casillas blancas. Las blancas contestaron con torre e1 activando su torre y ocupando la columna e que es una columna semiabierta así que ahora las negras se enrocaron para sacar a su rey del centro y colocarlo en seguridad. Las blancas hicieron la jugada h3 tomando control sobre la casilla g4 para evitar así que las piezas negras hagan uso de esta casilla. Al mismo tiempo las blancas se preparan quizás para avanzar con g4 y avanzar con sus peones en el flanco de rey y tomar control sobre la casilla f5 para evitar así que el alfil negro se desarrolle por esta casilla. Así que por eso ahora las negras hicieron la jugada alfil f5 completando el desarrollo de sus piezas menores y con la intención de cambiar los alfiles de casillas blancas para así desprenderse de su mal alfil y cambiarlo por el alfil bueno del oponente. Si ahora las blancas hicieron la jugada alfil por f5 cambiando los alfiles las negras seguirían con kbxf5 recapturando con el caballo y acercándolo hacia el centro y el caballo podrá ir hacia la casilla d6 donde estará muy bien colocado ya que apuntará hacia las casillas e4 y c4. Las negras podrán continuar con jugadas como e6 para conectar sus peones y reforzar su posición y bloquear la columna e. Podrán comenzar a avanzar con sus peones en el flanco de dama. Podrán activar su torre de dama ocupando la columna c y podrán maniobrar con su caballo con la jugada caballo a5 que ya estaría listo para saltar hacia la casilla c4. Las negras tendrían muy buena partida. En la partida después la jugada alfil f5 las blancas contestarán con alfil por h6 eliminando primero al caballo negro para que así no pueda recapturar en f5. La partida siguió con alfil por h6 y las blancas contestarán con alfil por f5 cambiando los alfiles con la intención de debilitar la estructura de peones de las negras. La partida siguió con g por f5 y los peones negros han quedado doblados pero se ha abierto la columna g que las negras podrán aprovechar para atacar contra el rey enemigo y tendrán buen contrajuego. Las negras han conseguido desprenderse de su mal alfil y lo han cambiado por el alfil bueno del oponente y aunque sus peones han quedado doblados sin embargo las piezas que le quedan en el tablero podrán activarse y crear buen contrajuego. Ahora las blancas hicieron la jugada dama d3 movilizando su dama y amenazando capturar el peón de f5 así que las negras contestarán con e6 conectando sus peones y defendiendo el peón de f5 para que no sea capturado. Las blancas contestarán con callo b d2 completando desarrollo de sus piezas menores para así comunicar las torres y ahora las negras hicieron la jugada rey h8 liberando la casilla g8 que podrán utilizar con su torre para así atacar contra el rey contrario. Las blancas hicieron la jugada caballo e5 centralizando su caballo y liberando la casilla c3 para su otro caballo y las negras contestarán con caballo por e5 eliminando el caballo blanco del centro. Las blancas contestarán con torre por e5 y las negras hicieron la jugada torre g8 activando su torre y ocupando la columna g y las negras están amenazando con tirar con dama g5 que amenazaría a dar a jaque mate en la casilla g2 y amenazaría también capturar el caballo contrario así que las negras ganarían. Ahora lo más sencillo para las blancas sería continuar con caballo f3 con la intención de acercar su caballo hacia el flanco de rey para así poder defender su enroque. El caballo blanco está muy bien colocado en la casilla f3 ya que controla las casillas h4 y g5 y evita así que la dama negra pueda incorporarse al ataque en el flanco de rey. En otro vídeo ya vimos la importancia de tener un caballo en la casilla f3 para defender el enroque. Así que esta sería la mejor jugada de las blancas y la posición estaría más o menos equilibrada. En la partida sin embargo después de la jugada torre g8 las blancas contestarán con torre e2 retirando su torre y reforzando la defensa de su caballo para así anticiparse a la jugada dama g5 por parte de las negras. Si ahora las negras hicieran la jugada dama g5 amenazando a dama por g2 que sería jaque mate, las blancas seguirían simplemente con g3 para impedir el mate y luego podrán llevar su rey hacia la casilla h2, podrán activar su caballo con la jugada caballo f3 para expulsar a la dama contraria y el caballo blanco estaría listo para saltar hacia la casilla de 5 y las blancas rechazan el ataque y tendría muy buena partida. Por eso en la partida después de la jugada torre e2 las negras contestarán con dama h4 invadiendo con su dama en el campo enemigo. La idea es que ahora no es posible contrar con caballo f3 atacando a la dama negra porque las negras pueden contrar simplemente con dama por h3 y como el peón de g2 está clavado no puede capturar la dama negra y las negras quedan con ventaja. Así que por eso después de la jugada dama h4 las blancas contestarán con rey h1 saliendo con su rey de la clavada para así luego poder continuar con caballo f3 y atacar a la dama negra para así intentar expulsarla y hacerla retroceder. Las negras contestarán con alfil f4 incorporando su alfil al ataque y las blancas respondieron con caballo f3 atacando a la dama negra para así expulsarla y hacerla retroceder. ¿Cómo continuarías con negras? Pause el vídeo y piensa la continuación con negras. Si ahora las negras hicieran la jugada dama h6 retirando su dama las blancas podrían continuar por ejemplo con caballo de 5 centralizando su caballo y amenazando capturar en f7 que daría jaque al rey negro y capturaría la dama contraria. Podrán activar su torre de dama acercándola hacia el flanco de rey y las blancas rechazan el ataque y tendría muy buena partida. En la partida sin embargo después de la jugada caballo f3 las negras contestaron con torre por g2 y las blancas abandonaron. Después de este sorprendente sacrificio las blancas están completamente indefensas ya que las negras amenazan dama por h3 que llevaría al mate y las blancas no tienen defensa. Por ejemplo no sería posible continuar con rey por g2 capturando la torre negra porque las negras seguirían con torre g8 dando jaque al rey contrario y no es posible continuar con rey h1 porque la partida seguiría con dama por h3 jaque y después de caballo h2 dama por h2 es jaque mate. Y si después la jugada torre g8 jaque las blancas continúan con rey f1 para intentar escapar con el rey hacia el flanco de dama las negras seguirían con dama por h3 jaque y después de rey e1 las negras seguirían con dama h1 jaque y el rey blanco no puede escapar por la casilla d2 ya que está controlada por el alfil negro así que ahora sería única caballo g1 pero las negras seguirían con dama por g1 jaque mate. Y después de la jugada torre por g2 tampoco sería posible continuar con caballo por h4 capturando a la dama negra porque las negras seguirían con torre h2 jaque y el rey blanco recibe mate igualmente ya que después de rey g1 las negras seguirían con torre g8 dando jaque al rey blanco y no es posible continuar con rey f1 porque seguiría torre h1 jaque mate. Y si después de la jugada torre g8 jaque las blancas continúan con caballo g2 para defenderse del jaque las negras seguirían con torre h por g2 dando jaque al rey blanco y no es posible continuar con rey h1 porque seguiría torre h2 jaque mate. Y después de la jugada torre por g2 jaque tampoco sería posible continuar con rey f1 porque seguiría torre g1 jaque mate. Así que después de la jugada torre g8 jaque las blancas tendrían que continuar con dama g3 para así impedir el mate pero las negras seguirían con alfil por g3 capturando a la dama blanca y van a ganar igualmente ya que después de por ejemplo f por g3 capturando el alfil negro las negras seguirían con torre por e2 y las negras han ganado la calidad han invadido con su torre por la segunda fila y tendrían una ventaja decisiva. Y si después la jugada alfil por g3 las blancas continúan con caballo f3 atacando a la torre negra las negras seguirían con alfil f4 dando jaque a la descubierta y después rey f1 las negras seguirían con torre h1 jaque y después el caballo g1 que es jugada única seguiría torre por g1 jaque mate. Y si después la jugada alfil por g3 las blancas intentan caballo g2 la partida seguiría con alfil f4 librando la acción a su torre y amenazando capturar el caballo blanco que no se puede mover porque está clavado. Y después de f3 para reforzar la defensa de su caballo y evitar que sea capturado las negras seguirían con torre por h3 capturando un peón y amenazando capturar el peón de f3. Y no es posible continuar por ejemplo con rey f2 para defender el peón porque las negras seguirían con torre por g2 jaque y ganarían. Ya que después el rey por g2 la partida seguiría con torre h2 jaque y la torre de e2 está atacada. Así que las blancas tendrían que continuar con rey f1 para defender su torre pero entonces las negras seguirían con torre h1 jaque y luego capturan la torre de a1 y las negras se querían con una pieza de ventaja. Y si después la jugada torre por h3 las blancas continúan con torre f1 para defender el peón de f3 con su torre y acercarla hacia su rey para evitar así la posible enfilada en la primera fila las negras continuarían simplemente con torre h2 y las blancas prácticamente no se pueden mover y las negras podrán hacer el plan h5 h4 y h3 para capturar el cabello contrario y las blancas están completamente indefensas. Una partida muy instructiva en la cual hemos visto como las negras cambiaron su mal alfil en la apertura y a pesar de que sus peones quedaron doblados pudieron hacer buen uso de la columna abierta lo que les permitió obtener contrajuego y finalmente ganar la partida. Espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Skakimat, tu tienda de ajedrez al mejor precio. Acuérdate de utilizar el cupón de descuento ajedrez a la carta porque así tendrás un 5% de descuento adicional. Te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.